¿Sabías que si tenés deuda con irrigación desde septiembre hay nuevas facilidades para ponerte al día? El Plan Compromiso de Pago posibilita contar con importantes descuentos por el pago contado total y financiación hasta en 24 cuotas. También existe una modalidad especial para propiedades incultas con financiación hasta en 10 años. Si querés más información, ingresá a www.irrigacion.gov.ar barra Plan Compromiso de Pago. Departamento General de Irrigación.